El alcalde José María Román ha inaugurado la exposición Huellas, que ha abierto sus puertas hoy en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, un acto en el que ha estado acompañado por el autor de las obras, José Luis Aragón, así como por miembros del Gobierno Municipal. Otro de los aspectos que ha señalado el alcalde es que junto a la inauguración de esta muestra, mañana este artista tendrá otro merecido reconocimiento, ya que será una de las personas que recibirá la insignia de oro de Chiclana, que el Ayuntamiento concede con motivo del Día de la Constitución. Hoy es un día de pago con un artista, con un maestro, con un artista que tiene arte en las manos y que estaba recordando que esta exposición se fraguó en la Feria del Colorado a raíz de una visita que hicimos y que hice con motivo de un reconocimiento a un chiclanero, a Pedro de la Fruta, que se le dio un obsequio por la cooperativa de las virtudes, su peso y un poquito más. Pues bien, ese día nos tomamos una copita allí en la caseta y hablando, digo, José Luis, tengo que cumplir contigo, y Chiclana va a cumplir contigo. Y no podía hacerse de otro modo que haciendo esta magna exposición del arte, de la creatividad, de la cerámica y de los colores, porque el mundo de José Luis son colores, los colores que él ha sido capaz de inventarse y en donde, como me decía hace un poquito, hace 40 años hice una exposición en Chiclana y hoy la vuelve a hacer en un sitio muy especial, muy emblemático, y en donde además la deuda, hoy le damos el primer pago y mañana hacemos el segundo pago y definitivo. Porque mañana, el Día de la Constitución, nosotros le vamos a honrar a él con el reconocimiento, en el Día de la Constitución que reconocemos a distintas personas, y entre otras vamos a reconocerle a él con la imposición formal y oficial de la insignia de la ciudad por su trayectoria. José Luis Aragón Sánchez, nació en Chiclana en 1941, es un virtuoso de la cerámica, con exquisitas vasijas de torno y esmaltes de gran personalidad. Se trata de un maestro, que ha ido revelando todo su conocimiento a innumerables discípulos, conocimientos aprendidos de Josep Llorens y Artigas, en Barcelona, de Pierre Fouquet, en París. Se trata de un artista con su innata curiosidad y nunca se conformó. Trabajó con Miró, Tapies y Dalí. No ha dejado de investigar, explorar, innovar con materiales, temperaturas o texturas. La larga carrera de José Luis Aragón, que se inició en 1966 con su primera exposición individual en Barcelona, está por supuesto vinculada a la alfarería, a la que ha querido homenajear en esta muestra, donde no se olvida de la Chiclana de su infancia. Me queda que da las gracias por este reconocimiento y por la exposición. Lo que quiero es comunicar que la docencia en el arte es muy importante, porque ahí puede descubrir nuevos elementos que se puedan dedicar a la creación. Así que la docencia es la llave principal de todo en la sociedad. Si se hace bien, puedo tener más adictos, más alumnos y ahí pueden salir nuevos genios. Si se hace mal, pues fatal. Y luego, por lo que expongo aquí, es la pasión y el trabajo de investigación de toda mi carrera. Hay residuos de Barcelona, de París, de aquí de la provincia de Cádiz. Y para mí es un honor poder exponer este reconocimiento. Y siempre dispuesto a continuar. A continuar explorando nuevos horizontes y nuevos colores y nuevas formas. Y gracias por estar hoy con nosotros.